En las noches Tengo mucho miedo al soñar contigo Y esto no es solo un castigo Es algo que siento por ti Inútil es pensar que un día volverás Pues la soledad me mata cada día más Y no sé qué pasó Y no sé en qué fallé Si mi amor te lo entregué A ti Y no sé en qué pasó Y no sé en qué fallé Si muchas veces me arriesgué Por ti No sé qué pasó No sé lo que pasó Que difícil enfrentar esta cruda realidad Porque ya no estás Sé que ya no estás aquí Pero tengo que seguir A pesar de este dolor Que me mata sin Que me mata Sin tu amor Y no tienes pensar Que un día volverás Que un día volverás Si muchas veces me arriesgué Por ti Por ti Porque es cierto que la vida No es igual No es igual sin ti Y aunque pase lo que pase Seguirás Seguirás dentro de mí Y no sé en qué pasa Y no sé en qué pasó Y no sé en qué fallé Si mi amor te lo entregué A ti Solo a ti Te quiero para mí Y no sé en qué pasa Y no sé en qué pasó Y no sé en qué fallé Si mi amor te lo entregué A ti Y no sé en qué pasó Y no sé en qué fallé Por si tú no estás aquí Y en qué fallé Y mi Tydas Sin ti Yo moriré